Evolución, creación, innovación. Un chef hecho a sí mismo que este año desde Edenia nos ofrece su particular visión. Quique da Costa trae a historia su vanguardista interpretación de la cena más famosa de todos los tiempos. La última cena quinta edición. La primera vez que me llega la intención de hacer esta colaboración con Historia, lo cogemos con bastante cariño y responsabilidad a la vez. Nuestra cocina siempre estaba asociada, muy asociada a un componente visual. Y sobre todo que esa práctica y esa estética tenga armonía cuando lo comes y que tenga un mensaje. El primer plato, que es el cuerpo y sangre de Cristo, lo represento evidentemente desde el pan, un pan ácimo que hacemos con una leche de almendras sin fermentar. La sangre la presentamos con un vino fondillón, donde la espereza del ollejo, de la propia uva, está muy marcada. Este plato representa el carpás. La amargura de las plantas son el hilo conductor a partir de la salinidad. del agua de mar. El sol y el fermento me dan como consecuencia las lágrimas de este carpás hecho ensalada. En este caso hemos querido representar a partir de una tierra de acituras negras, el campo de los olivos, donde hemos reposado los lomos del San Pedro, de este pez San Pedro, este pez carnoso, sabroso, suculento y jugoso al mismo tiempo. Maravillosa. He querido escenificar la jugosidad de los rellenos, básicamente, con la parte más jugosa del cordero, a mi entender, que son los sesos, un manjar que se acomoda sobre la poiva piel de la codorniz. Y a la vez he querido traer la rotundidad de la montaña también, con las pechugas de las codorniz lacadas, glaseadas levemente. En el postre, el garrofer. He hecho una hidromiel a partir de la albúmina de huevo biofilizada, y al final tener una especie de piedra aparentemente contundente, sin embargo, de una fragilidad extrema. Los cocineros siempre buscamos belleza en la armonía gustativa, ¿no? Se sienta muy bien el sabor de la almendra carapiñada. Frágil, el aroma del almendro. Me ha gustado mucho, mucho. Vienen las personas de muchos lugares del mundo a vivir posiblemente la experiencia gastronómica de su vida. Posiblemente la de Jesús también sería esta, ¿no?